La familia se trasladó a la ciudad de Guadalupe La familia se trasladó a la ciudad de México en donde se instalaron en una vecindad del barrio de Tepito México se encontraba bajo el mandato de Porfirio Díaz Quien sentía una gran admiración por la cultura francesa Razón por la que en la capital la gente vestía e inclinaba por las tendencias de Francia Este acontecimiento golpeó fuerte a la familia Rosas Quienes tocaban música tradicional de su región Al no ser músicos con una formación profesional, mucha gente los discriminó Durante la presentación dentro de una cantina El padre y hermano de Juventino Rosas murieron en una riña, quedándose huérfano Juventino trabajó en la calle tocando el violín para ganar unas monedas Estudió un tiempo en el Conservatorio Nacional de Música Sin embargo, le pareció aburrido el solfeo y la teoría musical Realizó composiciones por encargo después de crear el Vals Carmen El cual estuvo dedicado a la esposa de Porfirio Díaz, Carmen Romero Rubio Con la marcha Cuauhtémoc y Val sobre las Olas, Juventino tuvo gran éxito El general Porfirio Díaz le obsequió un piano, pero Rosas lo vendió para pagar sus deudas Tiempo después viajó a Chicago como integrante de la Orquesta Típica de la Ciudad de México En donde decidió unirse a un grupo de zarzuela y se dirigió a Cuba Ya en la isla, Juventino Rosa se enfermó de mielitis espinal, consecuencia de su adicción al alcohol Murió en Batávano, Cuba el 9 de julio de 1894, a los 26 años Hoy, lo recordamos por su talento y obras que marcaron historia musical Con información de Brenda Cortés Notimex Notimex